Muy buenas tardes mis estudiantes, bienvenidos a nuestro canal Hablemos de Trading con Tatiana Casco. Para el día de ayer dejé un par de análisis de nuestras operativas para un mercado diciendo completamente put en zonas de venta. Para sorpresa de todos y los que notaron las señales, los que vieron el video, prácticamente lograron determinar de que efectivamente el mercado no cumplió las predicciones que se le habían dicho. Como bien se sabe, este mercado en el lado técnico no es perfecto. ¿Qué influyó el día de hoy para estas hermosas alzas que tuvimos el día de hoy? Una poderosa noticia por parte de la FED el día de ayer, en la noche, ya después de que habíamos hecho nuestras sesiones, en la que la FED dijo que las tasas de interés no se iban a aumentar, que estaban apropiadas en este momento para cómo está la economía en Estados Unidos. Al decirle a los inversionistas y al público corriente, no te voy a subir impuestos, es normal de que se miren este tipo de subidas. Este ejemplo que les estoy poniendo en el caso de los fundamentales, es lo que hace descartar una operativa de otra. No se cumplieron los patrones PUD y en vista la noticia que teníamos del cese de impuestos, era normal de que el mercado tomara una operativa alcista. Nos dimos cuenta hasta en la mañana, por ende, yo no tomé operativas PUD. Es cierto que estuve tratando de jugar con algunas acciones a la baja, pero la gran tendencia que estaba llevando el mercado me obligó a no poder dar operativas PUD para el día de hoy y no tomar las zonas que les había indicado. El fundamental en esta ocasión nos liquidó los PUDs, le importó un soberano rábano a las zonas de venta y nuestro mercado ha subido. Quiero mostrarles un poco cuando yo me doy cuenta de un cambio de noticia. Una vez que ya he detectado una noticia, solo tengo que esperar instrucciones, que el mismo análisis técnico me vaya dando señales. La señal de entrada de Navidia prácticamente, ya se las muestro cómo es que doy las señales en el grupo. Yo di la señal de Navidia call acá. Justamente ya les voy a decir a qué hora, ya lo vamos a ver en nuestro Telegram. Cuando yo revisé ya que el mercado no quería bajar, empecé a dar una serie de señales después de que los movimientos estaban prolongados. Una de las cosas que estuvimos monitoreando en la mañana precisamente con la acción de Amazon fue, yo di una señal call en esta vela. En esta vela. Ya sabíamos de que Amazon iba a subir por el patrón de movimiento alcista que se llevaba y por otras indicaciones que te lo enseño en mi curso, cómo detectar una tendencia o una operación al alza. Esta bandida, cuando estuvimos jugando con ella, en estos 10 dólares de subida, nuestro contrato. Tomamos un contrato para observación. Tomamos el contrato call 1692.50. En este gran tramo, después de estar sufriendo con la operativa call, nos dimos cuenta que nuestro contrato solo nos había dado de ganancia 10 dólares. 10, 30 dólares como máximo. Para una acción que mueve 10 dólares en una sola dirección, que un contrato solo me dé una ganancia de 10 dólares, es algo alarmante. La verdad es que es mucho aguante para tan poca ganancia. Posteriormente, cuando el mercado decidió agarrar un movimiento alcista bonito, se dio justamente aquí. Después de este retroceso, el mercado comenzó a valorizar muy bien los calls, junto con el QQQ también valorizando. Antes, yo estuve monitoreando los contratos y no estaban dando ganancia. Por lo que yo di una señal call hasta las 9.49 de la mañana, como lo pueden ver acá. Justamente en esta zona, cuando el mercado estaba haciendo una especie de retroceso, era normal, ya tenía una señal call en este punto. Sabíamos que los contratos iban a subir. De hecho, a los alumnos les di el contrato 1.700, como lo pueden ver acá. Les dije que íbamos a tener un poquito de problemas con los contratos, pero sí les di la señal. Les di una de call de Amazon y les di una de Navidia. Acá están, a las 9.49 el contrato call. Esto fue lo que les dije. Yo tengo señal de entrada, prácticamente este es el tipo de señal que yo doy. Y también avisé de Navidia, que yo iba a utilizar este contrato, que iba a estar entrando. Prácticamente de esta manera es que yo doy las señales cuando no estoy en vivo. En Navidia tomamos operaciones prácticamente. Fue muy bonito el despliegue de Navidia. Navidia, como pueden ver en pantalla, la señal se le dio a las 10.04, prácticamente aquí, en este movimiento, y nosotros tomamos una subida. Ese movimiento al CISTA valorizó el contrato de 2.28 a una cantidad bien grande. Pueden ver cómo quedaron nuestros contratos call. La verdad es que Amazon se llevó las palmas después de que le costó subir en la última etapa, pero en vista de la tendencia, la señal que yo necesitaba era que me confirmara realmente la tendencia y que me confirmara cierto patrón para yo poder tomar una operativa. Efectivamente, la operativa de Navidia y de Amazon fue impecable. Para el caso de Netflix, Netflix sí me jugó un poquito chueco. Netflix, estuvimos trabajando en zona de venta, efectivamente, la gráfica cayó, solo que me utilizó una zona de trampolín. Me utilizó esta zona para un call. En esta etapa, nosotros estábamos monitoreando un contrato PUT y notamos que los PUT no estaban valorizando absolutamente nada, a pesar que el movimiento de Netflix se estaba dando, no autoricé la entrada porque los contratos no estaban valorizando. Contrato de observación en ese punto fue el contrato 345 y el 350 PUT de esta semana. Contratos no valorizaron, por ende no podía dar una operativa PUT, a pesar de la zona que efectivamente sí cayó un poco, pero no aguantó el poder del mercado que llevaba una euforia exagerada para call. Prácticamente, como pueden notarlo, la mayoría de las acciones subieron. Boeing es un caso especial. Boeing es cierto de que tiene una noticia negativa con lo de las muertes, pero este tipo de movimiento, miren cómo está influenciado. Una noticia macro te puede desbaratar una noticia micro. La noticia micro con la que estaban jugando es la del accidente de Boeing, pero la noticia macro era la de recesión de los impuestos. ¡Ay, señores! ¿Por qué esta acción subió en vez de bajar? Simple y sencillamente no pudo contra el poder del mercado. Esta cosa, así como va, va a terminar cerrando el gap, que esa fue la instrucción que les di a mis alumnos. Cuando miré este movimiento de rebote, Boeing tiene la peculiaridad que siempre cierra gaps. Entonces, no me extraña que esté haciendo ese movimiento alcista. Ok. Vamos a hablar de otras acciones. Como pueden ver, los análisis de PUD que hicimos ayer le importó un soberano rábano a mis zonas de venta. Las gráficas han subido colosal por una pequeña noticia de la FED, como lo pueden ver. ¿El análisis técnico del día de ayer no se concretó? ¿Pueden verlo, cómo estuvieron las acciones? La única a la que le atiné fue a la bendita Tesla, que les dije que Tesla no le daba posibilidad de caída, sino que hubo una continuación de cola hasta los 300. Todavía no se ha dado el movimiento que yo espero, le falta todavía este diablo para seguir subiendo. En vista de que he fallado en el análisis de ayer, vamos a comenzar con los análisis para el día de hoy. Siempre les digo de que el análisis técnico tiene sus fallas. El análisis técnico es fuerte cuando se combina con un análisis fundamental. Cuando hago estos videos, solo estoy viendo análisis técnico. Es normal que algunas noticias claves macroeconómicas aparezcan en la apertura y nos cambien por completo los videos. Solo hay que estar pendientes de ese tipo de cosas. Ya tienen un video mío de los fundamentales. Ya saben qué es lo que ando buscando todas las mañanas para poder hacer un buen análisis entre los calls, entre los puts, y que las noticias me confirmen si realmente se va a dar esa dirección. Simple y sencillamente, la mayoría de las acciones, pues el análisis no se dio. En las zonas que les dije, no aparecieron las velas consumidas, por ende eran entradas forzadas. La única que más o menos quiso dar el análisis fue Netflix, pero no lo aguantó tampoco. Los contratos no estaban ayudando. Ok, vamos a comenzar para el día de mañana y le tengo puesto el ojo a Amazon. De hecho, tengo unos contratíos ahí comprados. Ok, Amazon en este momento me dice sube todavía, pero ella tiene que usar de trampolín. Miren dónde está. Está arriba. Según el movimiento cíclico del mercado, yo necesito que primero caiga hasta los 1,666.06, que es una zona psicológica de ella. Perdón, 1,666.67 aquí en el mouse, para que me muestre una continuación de call. Únicamente zona autorizada para call este movimiento. Si ella rompe acá, les va a venir a buscar un nivel de 1,657.73. Esta es la zona clave de ella. Prácticamente yo trabajaría con esta zona de vela diaria. Esta es la importante. Esta es la bonita. Si Amazon cae, puedo tomar una operativa alcista. Solo que el mercado tiene algo ahorita que me llama la atención. Ya les voy a explicar qué es. Pueden ver que los contratos nos están gritando en este momento que todo sube. Todo sube. Prácticamente estuve trabajando muchísimo con el contrato 1,700. Si yo tengo que trabajar ahorita, tendría que agarrar el contrato 1,730 para call o el 1,720. Esos dos contratos me llaman la atención. Para las cuentas pequeñas sería el 1,750. Así como va Amazon, si realmente hace rebote aquí en los 1,666.40, señores, ustedes van a tener una subida aproximadamente hasta 1,694.38 para bordear un nivel de 1,703.22 como máxima subida. En este momento, Amazon me dice, sube, pero tengo que caer en apertura un poquito. Yo quiero buscar una caída en apertura hasta tu nivel clave. Y si aquí en este nivel te doy una señal call, móntese conmigo. Eso es lo que me dice Amazon. Su tendencia está clara. Su tendencia ya cambió de bajista, vamos al cista. Ella te va a dar problemas aquí. Una vez llegue aquí, hay que tenerle cuidado a Amazon. Así que todavía podemos explotar un call con ella. Para el caso de Boeing, pues, Boeing está acumulando. Y hasta que Boeing no cierra este nivel, no cierra este gap hasta acá arriba, no puedo pensar en una operativa bajista. Boeing tiene la peculiaridad que siempre que aparece un gap, el gap, el análisis técnico que ayer le teníamos, si ustedes se fijan, prácticamente era el rompimiento de 412.92 para una continuación hasta un máximo de 371.80. Lastimosamente, ese movimiento se vio en el pre-market. Ese tipo de cosas tampoco no puede influir yo. Una vez terminado el movimiento, es mi deber confirmar si va a haber continuación o va a haber cambio. El análisis de Boeing, la caída que yo esperaba, efectivamente se dio, lo pueden ver con el enorme gap, pero lo dio en pre-market. Si esto le llega a pasar en una operativa normal, señores, simple y sencillamente, ténganlo por seguro de que el movimiento terminó. Y ya, el análisis se dio, pero no lo lograron aprovechar. No pasa nada. En este momento, la acción todavía me dice sube. Así como está, me llama algo la atención. Vean esta vela verde con este volumen rojo. Me está diciendo de que tiene más posibilidades de caer por la forma de la vela. Vamos a ver si encuentro alguna vela similar. Vela verde con volumen rojo. Vela verde con volumen rojo. Para tener un patrón o un panorama de evaluación. Sube un poco, después cae. Sube un poco y después cae. ¿Qué es lo que estoy esperando que haga? Acá ya tengo una pauta de lo que va a ser. Sube un poco, después cae. Ok. En vista a eso, yo estoy esperando el mismo movimiento. Entonces, Boeing necesitaría que llegara hasta un alto de esta zona, hasta el alto del pre-market, hasta acá a 1,400, perdón, 421,91. Una vez llegue ahí, el movimiento de Boeing termina call. Una vez que llegue aquí a 421, 422,69, este movimiento call estaría finiquitado y aquí esta es una zona de problemas para este call. Así que, señores, tengan cuidado. Es normal que haya hecho esto. De hecho, yo estoy esperando a continuación. Los contratos andan medio malos, de hecho. Vamos a ver qué nos dicen los contratos de Boeing. Los contratos de Boeing no les están ayudando al alza. De hecho, yo estuve probando con unos contratos y son dos contratos que tengo metidos actualmente. El 417,50 call este y tengo también el 420 call. Estos dos contratos son los con los que yo estoy jugando pero no me han dado una gran ganancia. La verdad es que ha sido un aguante bien difícil de esa operación. Vamos a ver si estos dos contratos me ayudan para el día de mañana o termino yo con un hermoso stop. No pasa nada. Tengan cuidado con los contratos de BABA. No están valorizando muy bien así que ya los estuve revisando. De hecho, tengo esos dos comprados para hacer la prueba. Bueno, toca, toca revisar qué es lo que hace. Solo es eso. Para el caso de BABA, BABA, BABA le ha importado un soberano sorbete en la zona de rebote y BABA me dice grito para mañana call. Ella tiene que vencer en el premarque de esto. A mí me encantaría que este diablito hiciera en premarque de esto. Que el precio amanezca por encima de este nivel en 181.34 que amanezca encima que me muestre un retroceso para buscar una continuación hasta un máximo de 184.88. Esa es la zona de salida para mí de ese call. Y así como BABA en este momento lo único que necesito es que en el premarque se vuele esta línea en 181.50 para que me muestre una entrada en un retroceso que me muestre un patrón claro de call para tomar un call en esta zona y salir hasta 184.81. Vamos a ver si les ayudan los contratos de call de BABA en este momento. BABA grita call señores. Contrato que me gusta sería el 182.50 recuerden únicamente autorizado si BABA cae primero en premarque o en apertura y si muestra un patrón de entrada call zona de problemas para ese call o máximo de salida 184.73 si rompe esta zona que lo dudo ella vendría hasta un máximo de 186.96 vamos a ver las otras acciones ay no Facebook no 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 Facebook no está buena para un call cuidado con Facebook Facebook está por debajo de una de mis líneas ella dice call para el día de mañana pero si ella no revienta este nivel en el premarque señores van a ver exactamente el mismo movimiento este esto es lo que yo ando esperando en Facebook que no llegue a vencer este nivel 172.73 si no lo vence van a tener un put un hermoso put muy similar a lo que ya pasó antes a lo que ya vivimos si ella vence esta zona tendría que confirmarme bien a esa entrada call para un máximo de aguante hasta el hasta el high actualmente la acción me dice sube pero si el precio no vence ese nivel clave que es una línea súper importante en 172.73 olvídense de ese call prácticamente así como está yo me yo me inclino más para un put me inclino un poquito más para un put vamos a ver qué lado pesa más si los call o los put en este momento la acción me está diciendo tengo más probabilidades de subir en el lado de los contratos ¿qué hacemos cuando tenemos esa disyuntiva? solo esperamos a ver qué hace aquí si no lo vence put si lo vence tenemos que esperar bien la confirmación del call punto ay vamos a ver nuestra querida Netflix Netflix está acumulando de hecho Netflix yo necesito a fuerza si quiero tomar un call en esta desgraciada que ella venga hasta el nivel de 357.90 para un máximo de salida tengan cuidado con este nivel ya les advertí antes de este nivel 362.32 si ella toca aquí en pre-market tengan mucho cuidado a mí me encantaría que la acción en pre-market viniera y texteara el nivel de 157.99 y que aquí en esta zona me mostrar un call si hay un rompimiento de esta zona no crean que se va a ir muy abajo máximo de la zona de rebote es 357 para un call en este momento Netflix me dice que lleva ya les digo que me dice Netflix Netflix me dice en este momento subo pero subo un poco ella va a tener problemas en este nivel definitivamente 362.32 el call que le estoy viendo es únicamente en esta zona pero si cae primero yo necesito que este diablo haga primero esto miren donde está está arriba yo necesito que caiga que toque mi línea en 157.72 me muestre un call para poder tomar una operativa hasta un máximo de 362.14 máximo zona high tengan cuidado con esta zona Netflix dice subo pero no voy a subir mucho tengan cuidado con ella contratos que me estuvieron gustando de Netflix que la verdad es que no le vi la valorización de ella pero si tengo que elegir tendría que elegir el contrato 365 365 367.50 cualquiera de estos dos contratos recuerden únicamente a sus señales call no se vayan a montar a lo loco navidia para el caso de navidia navidia está acumulando navidia si va a terminar alto definitivamente la bendita navidia está haciendo un movimiento bien bonito ya les voy a explicar que está haciendo navidia viene para acá miren señores navidia viene para 163.66 para un máximo de 165.45 son importante de ella en este momento es este nivel 163.66 la verdad es que dio un buen movimiento call esta bandida está acumulando lo pueden ver lo único que yo necesito para esto tengo una pequeña distancia la verdad es que el call de ella siento que ya está terminando pero puedo aprovechar ese cachito únicamente si ella viene y cae hasta el nivel de 161.18 si cae puedo tomar un call hasta 163.52 en rebote verdad únicamente estoy hablando para rebote contratos con los que ya trabajé fue el 155 call de hecho estuvo valorizando muy bien ese contrato muy muy bien 155 call está súper caro en el momento en que yo lo estuve texteando con los alumnos estaba 3.20 miren el precio cómo está 7.00 estuve trabajando también con el contrato 160 este contrato estuvo muy bueno de hecho actualmente las gráficas en el lado de los contratos me dicen navide a continuación de call lo único que puede arruinar ese call es esta zona 163.46 como les digo necesitaría para poderlo aprovechar bien que ella caiga hasta 161.30 para tomar estos 2 dólares que hay aquí despacio esos 2 dólares con un buen contrato se traducen entre 40 a 60 dólares de target y así como van a bidia su probabilidad más alta es que suba que toque la raya y en la raya esa importante hay que ver qué hace si la rompe continuación de call si no la rompe pues vamos a tener un pequeño retroceso son autorizadas para call únicamente si hay señales call en 161.18 para un máximo de 163.52 contratos autorizados para utilizar en el caso de señal correcta es el 165 me gusta el 162.50 también para las cuentas pequeñas hay que ver cómo se textea el contrato 170 170 vamos a ver qué nos dice nuestro querido mercado para el día de mañana después de una gran subida viene una gran caída también hay que recordar eso vamos a ver qué dice el mercado para mañana ya tengo una vela elefante en vela diaria ay este movimiento este movimiento por lo general tiene una respuesta en contra de hecho el mercado está en una zona bien interesante miren señores el mercado puede subir hasta el alto de este nivel de hasta 175 72 esta zona va a ser una zona problemática para el mercado de hecho la gran caída que tuvo hace tres días la recuperó en solo hoy con una noticia de impuesto si el mercado está jugando con nosotros entre 175 72 y la zona de 175 42 hay que estar prudentes si el mercado rompe con fuerza esta zona si vamos a tener una continuación de call solo tienen que estar pendiente de esto puede ser que en la apertura miremos una alza toque este nivel y después todas las gráficas empiezan a caer solo hay que estar pendiente que hace cucucú para acá para tomar todas las operaciones alcistas es todo prácticamente me preocupa la vela que tengo la verdad esta vela en mi experiencia me dicen que las gráficas se dan vuelta y la zona en la que está ya es una zona alta también esto ya me preocupa del mercado prácticamente solo tendría que esperar a ver que hace aquí si rompe y me da señales call todas las entradas call que les he dado previamente se quedarían funcionando pero si no rompe este nivel señores cuidado con las entradas call porque en este momento el mercado está en una zona en la que ya cayó antes y posiblemente pueda volver a repetir el mismo patrón de caída solo hay que estar pendiente de este nivel 175.76 si el mercado confirma rompimiento aquí con una buena señal call se autorizan las entradas para todos los lados para todas las demás operaciones vamos a ver spy spy le falta subida todavía le falta un cachito pero ya está en zona de subida también el pelo que tiene en el premarket me confirma la intención esta cosa quiere subir todavía solo que la zona donde está teniendo problemas es esta volvemos y repetimos véanlo véanlo de 30 minutos es clara es contundente nos dice de que ella está teniendo problemas acá si ella no vence el nivel de 279 68 van a ver un colapso en este mercado igual que cucucú si cucucú no vence la zona que les advertí van a ver un colapso en el mercado actualmente todas las gráficas me dicen sube pero si el mercado si Spay y cucucú no vence en esta zona señores van a tener un relajito en ese mercado entonces prácticamente así como va Spay la zona de peligro para mí para finalización de ese colapso acá arriba en 281 con 82 son los que tengo que tener cuidado con la zona tengo una vela extraña y en este momento este tipo de vela señores este tipo de vela por lo general siempre se me regresa este mercado en Spay también me está diciendo alerta roja el mercado me está gritando en Spay que tengo que tener cuidado con esta zona si ella no vence 279 84 señores van a tener un desplome a pesar de que todo está gritando col si los mercados no vencen las zonas claves que les acabo de dar no vayan a forzar entradas col en este momento Spay dice por el movimiento de la vela dice cae por el movimiento del premarket dice todavía tengo espacio para subir por la zona de resistencia donde está dice monitoreenme en este nivel 279 84 para decidir si col o put para mí pesaría más un put porque ya he visto este tipo de movimiento este tipo de vela por lo general siempre termina al revés siempre entonces solo hay que tener cuidado únicamente autorizados los col si hay rompimiento de aquí para tomar las operaciones col para todas las demás acciones vamos a ponerle una línea importante y vamos a ponerle un color ponerle un morado para acordarme que es eso ay 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 no me gusta el movimiento de SQ vamos a ver que me dice SQ en vela diaria que me está diciendo este diablo este diablo me dice no llevo mucha fuerza tiene una zona problemática aquí no me gusta la operativa a menos que este bandido diablo venga a textear el nivel de 75 84 para una continuación de col pero así como está la única manera en que yo podría jugar con esta acción es que si esta desgraciada viene a caer hasta el nivel de 75.12 esta es la única zona para mí para un col las demás zonas intermedias si ella no cae en el premarket simple y sencillamente no tomo esta acción y pues Tesla señores Tesla vuelvo y repito fue la única a la que le acerté la subida de hoy esta acción tendría que subir hasta un máximo de 300 contratos de Tesla col no uso ya saben de que por el lado fundamental Tesla no es amigable para los cols pero si desean trabajar Tesla col tienen que hacerle huevos y trabajarla hasta el nivel de los 300 una vez en los 300 tenganle cuidado esta bandida cualquier duda comentario sugerencia por favor me la puedes hacer por aquí por darle like a este video compártelo con las personas que creas que les pueda servir estos análisis previos y recuerden no forcemos entradas a menos que tengamos realmente las entradas que nosotros ya hemos practicado que ya hemos estudiado y que tengamos una probabilidad más alta de entradas más alta de asertividad más alta probabilidad de ganancias ese es el mejor consejo que les doy y con el video de ayer más el resumen de hoy queda más que comprobado que una noticia fundamental básica puede desbaratar las operativas de análisis técnico por eso casi no me gusta el análisis técnico el análisis técnico es muy básico complementar con las noticias y no caer en las especulaciones de las noticias te hacen un trader más fuerte y más rentable es cierto de que el mercado estuvo hermoso para muchas acciones costó en algunas acciones que valorizaran hasta el final valorizaron más o menos bien pero oportunidades siempre hay una de las cosas que tenemos que aprender en este mundo es que si no se da nuestro plan de acción no forzamos el día de la acción no se dio la señal no llegó la acción a donde nosotros queríamos o no está haciendo el movimiento que nosotros queríamos tenemos dos opciones como traders el trader profesional el que ya vive de esto simple y sencillamente admite de que no se dio el patrón que no se dio el plan que se tenía y simple y sencillamente cierra pantalla y se va a hacer otras cosas el trader novato es el que se queda insistiendo de tratar de probar de que siempre se tiene la razón en este mercado somos humanos señores trabajamos contra otros humanos es normal fallar recuerden una cosa es estar plenamente seguro del análisis y otra cosa es forzar a la entrada porque sí eso hay que aprender a distinguirlo el día de ayer pues yo les di unos análisis no se dieron prácticamente por disciplina en el grupo no entramos en las operaciones que les di a pesar de que fueron buenas zonas en las que estaba el mercado que no cumplió el patrón y que no cumplió el movimiento y que además notamos que los contratos no estaban valorizados mi grupo no tomó operaciones bajistas el día de hoy simple y sencillamente fue un día para calls hermoso mercado alcista hermoso para los que lo hayan aprovechado y nada más en realidad no pasó nada bueno mis niños cualquier cosa duda comentario sugerencia por favor me la hacen saber y espero les haya gustado este video para el día de mañana recuerden Spaya y Cucucú me tienen en la alerta roja porque ellos dos me tienen con vela elefante en vela en vela diaria si ellas no vencen los niveles claves que les mencioné antes ojo porque van a tener un retroceso en apertura es todo solo tengan cuidado que tengan feliz noche bye bye gracias 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 gracias